En la vida y en la muerte, damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¡Eh! ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? ¡Esperé! ¡Habla de Rose! ¡Está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Rose! 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 ¡Sí! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Esperé! ¡Eh, Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¿Rose está aquí? ¿Qué? 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 ¿Quién? O que lleva el castillo. 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 ¡Cierra la puerta! Por favor. ¿Qué haces aquí? ¡Quieto ahí! Por favor, no nos hagas nada. Vale. Tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. ¡Silencio! Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa, deprisa! Ya era hora. ¡De nada! No suele confiar en nadie Lo siento Estaremos a salvo ¿Verdad? Mejor que ahí fueras seguro ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero... Nadie Ven Padre Ayúdame Tenemos que entrar ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Deja de gritar Te oirán los monstruos Julian, cálmate ¿Quién es? Un amigo Atrás Padre Por Dios, Julian, déjanos entrar No, olerán la sangre, nos pondrás en peligro Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos Vamos, esta gente Son nuestros amigos Venga, entrad Venid Por aquí Tú no eres del pueblo No Soy Idan Julian, por favor Haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Bien Si Elena confía en ti Yo también Entra, Izan Espera Voy a ver al resto Por aquí Entra, los demás Se esperan ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? Anton Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor, Izan Siéntate ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada Desgraciado Ahí fuera Es carne picada ¿Y mañana? Mañana Estaremos muertos Como su puto marido ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo ¡Oh, la mierda! ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa ¿Y tu marido? ¿Le han...? No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fue a por ayuda Sí, sí, eso Eso es Fue a buscar ayuda Recemos Por él Por nosotros Buena idea Venid Acercaos Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno En reverencia Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz De la luna En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Bien El pelo está listo ¿Me ayudas, Elena? Por favor Esa oración La oí antes Una anciana En el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un cencerro Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? No Padre Elena, no Atrás No Déjame ¡Suéltalo! ¿Helena? ¡He dicho que no! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese ya no era tu padre! ¡Has hecho lo correcto! ¡Helena! ¡Helena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! No podías salvarlo. ¡Ya no era él! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí, juntos! Tengo que salir de aquí. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡El fuego avanza rápido! ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. ¡Ethan! ¡Ethan! ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Tenemos que subir. ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! Tranquila. Y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgo… ¡Vamos! ¡Aguantará! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Esa es la salida! Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? ¡La aldea está plagada de monstruos! ¡No podremos con ellos! ¡Son demasiados! ¡Eh! ¡No digas eso! Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras… ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera! ¡Es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Izan, ve! ¡Salva a tu hija! ¡Aguanta! ¡Agárrate! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Es que no puedo salvar a nadie! Esto... Esto es demasiado... Es una pesadilla ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! 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 ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¡Joder! 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 ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Solo sangre y muerte. In life and in death glory to Mother Miranda. No, no, no. No, no. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... To Louisa's house near the fields. Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left. There is no one left. There is no one left. There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters. Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan Winters. Poor. Ethan. Ethan Winters. Welcome.